Música Yo trabajaba afuera, cortando tomate y eso, al sol. El proceso es comprar las lechuguitas en espiles y cambiarlas acá y ponerle el plumaví y eso. Se trabaja con agua, se trabaja recirculando. Sí, es liviano, no es un trabajo pesado. Si uno se mueve, tiene harta venta y hay que aprovechar eso. En este momento, la lechuga, la albahaca, el berro que está creciendo y el cali. En invierno se demoran un poquito más en crecer, pero se produce todo el año. Todo lo da INDAC con PRODEMO. Nos pasan las lucas para comprar todos los materiales. Así nos mandan profes y bien. Los profes son súper buenos, nos enseñan harto. Hemos aprendido harto y bien, súper bueno el apoyo de PRODEMO e INDAC. INDAC. Sí, es detenido. Antes detenido hice ganar lucas. Donato. Sí, no hay más negocio. No hay más negocio. No hay más negocio. ¡Gracias!